Ahí está. Hola, este es un video distinto a los que acostumbran a ver aquí en mi canal. Yo sé que cuando ven a alguien en la tele o en sus redes sociales acostumbran a vernos siempre felices o sonrientes o como que siempre todo va a estar bien. Y pues la verdad es que no siempre es así, no siempre estamos bien, no siempre estamos felices. En mi caso trato, trato, trato todos los días de verdad ser esa persona que quiero que vean, que estoy contento, que le echo ganas, pero también he tenido etapas en mi vida donde la he pasado muy mal y es por eso que gracias a todos sus comentarios, a sus mensajes, de la gente que sabe que yo viví esto, he decidido platicar en uno de mis videos cómo viví la depresión, cómo viví los ataques de ansiedad, los ataques de pánico y también cómo salí adelante de todo esto. Así que, pues acompáñame. ¡Hola! Estoy de vuelta desde un video nuevo. Fui emocionado con un video, como ya les dije, muy especial. ¡Comenzamos! Pues ya estamos. La verdad es que no sé ni cómo empezar. Generalmente mis videos los edito y así, pero creo que este video va a ser así de corridito, va a ser como una plática que quiero tener con ustedes de qué me pasó, cómo lo enfrenté y también cómo lo supere. Antes de cualquier cosa, quiero decirles que yo ni soy psicólogo, ni soy terapeuta, ni soy médico. Simplemente les voy a contar mi experiencia, cómo me tocó a mí padecer depresión, padecer ansiedad y cómo salí adelante yo, pero todos los casos son distintos, pero quiero que tú que me estés viendo sepas que si le echas ganas, que si lo tratas, que si hablas con la gente correcta, todo va a estar bien. De verdad, todo va a estar bien. Ahí les va mi historia. ¿Cómo empezó? Pues mi depresión arrancó desde el día que terminó Atrévete a Soñar, esta telenovela por la cual muchos de ustedes me conocieron. Ese día comenzó mi miedo a no volver a tener trabajo, mi miedo a no volver a tener dinero, mi miedo a no poder pagar una renta, mi miedo a no tener dinero para comer. Me acuerdo que aunque yo acababa de terminar la novela y había tenido algunos ahorros, no tantos como me hubiera gustado, yo estaba muy nervioso, yo siempre he sido muy aprensivo. Hoy con el paso de los años un poco menos, pero siempre he sido muy aprensivo. Pero entonces mi miedo comenzó ahí, yo empecé a cargar mucho estrés, mucho estrés, por el hecho de ahora qué seguía en mi vida, por el futuro. Creo que es algo que nos preocupa no solo a mí, sino a todos ustedes también. En el futuro siempre nos está taladrando, ahí como un fantasma de tenerle miedo a lo que viene en lo económico, en lo laboral, en el amor, con la familia, con la muerte. Siempre estamos pensando en el futuro y dejamos de vivir al presente. Pues a raíz de que termino la novela y comiencen todos mis miedos, todos los días comencé a alimentar más y más ese temor. Yo solito me juzgaba malas ideas de que me iba a tener que regresar a vivir a Monterrey, que no era lo suficiente bueno para poder seguir trabajando. Perdón, es que vinieron a tocar al cuarto. Les decía que empecé a alimentar mucho ese miedo y todos los días fue creciendo, creciendo más mi temor y por lo tanto más mi ansiedad y mi ansiedad hasta que una noche me quedé dormido y a los 10 minutos de haberme dormido, me desperté con una sensación de que me estaba ahogando, que no podía respirar y que me iba a morir. Esa fue la sensación con la que me desperté, que me iba a morir de verdad. Es una sensación que no se lo desearía jamás ni a mi peor enemigo. Nunca, nunca había sentido algo así. Era algo completamente ajeno a lo que había sentido en toda mi vida. En ese momento me fui de inmediato a urgencias de un hospital porque me llevaron, por supuesto. Yo no podía manejar, yo estaba privado, yo sentía que me iba a morir, que me iba a ahogar, no podía respirar. Voy a urgencias, me dan un tranquilizante, me hacen estudios y resulta que estoy completamente sano. Bueno, al principio temí de todas las enfermedades que podrían existir, apnea del sueño, cáncer, alguna enfermedad de transmisión sexual, absolutamente de todo. Pensé que podría ser lo que fuera, pero los estudios arrojaban que yo estaba perfectamente sano. A partir de esa noche, así fueron todas las noches siguientes. Durante dos meses, noche tras noche tras noche, al dormir, yo me despertaba de inmediato sintiendo que me iba a morir, terminaba en el hospital. Así, cada noche consecutiva durante dos meses. Durante el día yo ya estaba siempre cansado porque no dormía, evidentemente. Por supuesto que mi economía se vio mayormente afectada por todo lo que tenía que pagar del hospital cada noche. Mi vida se comenzó ahora sí a derrumbar de verdad gracias a la depresión y a la ansiedad que estaba viviendo. Todas las noches así en el hospital hasta que una buena noche el médico me dijo, no más, a este hospital ya no puedes entrar porque no entiendes que estás bien, que estás sano, que no tienes nada en el corazón, que no tienes nada en la sangre, que no tienes absolutamente ninguna enfermedad. Que lo mío era mental, amigos. Me dio el teléfono de un psiquiatra, pero no me atreví a ir con el psiquiatra. Yo tenía miedo de ir, que me dijeran algo que no quería escuchar, que me medicaran, que yo perdiera el control sobre mí, más de lo que ya lo había perdido. Continué así, mis amigos todo el tiempo me veían mal, yo no salía a ningún lado, ni siquiera pude ir a hacer castings por lo mal que estaba, me bajé muchísimo más de peso, me veía cansado, me veía ojeroso, estaba de mal humor, siempre tenía sueño, pero no podía dormir al mismo tiempo. No estaba rindiendo en mis días, en mi día a día, hasta que un día una de mis mejores amigas, que es Sherilyn, llamó a mis padres sin que yo supiera y les dijo, ellos viven en Monterrey, les dijo que tenían que venir a la Ciudad de México porque yo estaba muy mal. Yo ya no podía más y esa fue la única alternativa que ella vio, llamar a mis padres. Y un día me llamó por teléfono, me dijo, Puppet, porque si me dice ella, Puppet, necesito que vengas a mi casa por algo urgente. Agarré mi coche y fui a su casa. Cuando entro a su casa, veo a mis padres ahí, a mi mamá y a mi papá que habían viajado desde la ciudad de Monterrey a la Ciudad de México y estaban en casa de Sherilyn esperándome. En cuanto los vi, me quebré por completo. Me solté llorando, me tiré al piso. Es cuando me desarmé, cuando dije, ya no puedo más, gracias por estar aquí. Siempre le voy a agradecer a Sherilyn que haya hecho eso, que le haya llamado a mis padres, que haya tenido el valor de decirles porque yo en esos dos meses y ese tiempo que había transcurrido no les había querido contar a mis padres y casi a nadie porque te da miedo, te da pena, te da temor y qué van a decir, te van a tachar de loco. Pero cuando pude hablarlo, cuando pude externarlo, cuando mis padres estaban ahí para darme ese apoyo, para darme ese soporte que todos necesitamos, mi vida tomó como un pequeño respiro en ese momento. Al día siguiente mis padres me llevaron nuevamente al hospital para hacerme todos los estudios, para que ellos me acompañaran, para que viera que yo estaba perfecto. Cuando decidimos que yo iba a ir al psiquiatra ahora sí, que ya no iba a poder permitirme continuar así. Entonces tomaron la decisión, tomamos la decisión. Mis padres estuvieron unos días conmigo, me sentí mucho mejor, más contento, lo pude platicar con ellos, les conté la sensación, cómo lo estaba viviendo, pero pues ellos tenían que regresar a su vida a Monterrey y así fue. Y malamente no hice caso nuevamente. Decidí no ir al psiquiatra. Yo no quería tomar absolutamente nada. Yo me había automedicado una pastilla para reducir un poco el estrés y la ansiedad, lo cual tampoco no hagan, de verdad no hagan, porque cuesta mucho, mucho, mucho dejarla y automedicarnos de algo que no sabemos cómo nos va a responder en nuestro sistema. No lo podemos hacer. Pero bueno, el punto es que yo ya tomaba esa pastilla que me había automedicado y decidí no ir al psiquiatra. Gran error, amigos, porque todos necesitamos de ayuda, de verdad. En este caso les estoy diciendo cómo salí yo adelante porque ya se los he contado, pero yo no debería decirles que no vayan al psiquiatra, no, jamás. Al contrario, lo que te quiero decir es que si sientes ansiedad, si sientes depresión, si sientes angustia, si sientes que no puedes respirar, si sientes algo aquí atorado en el pecho, muy seguramente estás comenzando o ya estás viviendo lo que es un episodio de depresión y algunos episodios de ansiedad y de pánico. Necesitas ayuda. Necesitas hablar lo primero que nada. Necesitas aceptar lo que estás viviendo. Necesitas sentir que hay empatía en torno a lo que vives. Y te voy a decir algo. Más gente de la que crees está viviendo esto que estás viviendo tú en este momento. Eso que viví yo también durante varios meses. Se llama depresión, se llama ansiedad. No tengas miedo. Yo sí pude salir adelante. Realmente dejé todo, todo, todo el corazón, todo el alma, todo el esfuerzo, día con día para sacarme adelante. No fui al psiquiatra, pero sí fui a terapia psicológica. Y junto con una psicóloga fui trabajando mis miedos, fui trabajando esa ansiedad al futuro. Y fue como salí adelante. Pero solo te quiero decir, este video, más sin contarte mi historia, era solo un contexto. Te quiero decir que no tomes una mala decisión. Que no te automediques jamás. Que no tengas miedo a hablar. Que es normal lo que estás padeciendo. Que es normal lo que estás viviendo. Que lo hables con tus padres. Que lo hables con tus hermanos, con tus amigos, con tus maestros, con tus jefes. Háblalo con quien puedas hablarlo para que puedas recibir la orientación y la ayuda necesaria. No tengas miedo, de verdad. Todo va a estar bien. Todo se puede superar. Todo, absolutamente todo. Pero hay veces que solitos no podemos. Así que, pues nada. Solo te quería compartir un poquito de mi historia. Invitarte, de verdad, a que si tienes que ir al psicólogo, vayas al psicólogo. Si tienes que ir al psiquiatra, vayas al psiquiatra. Si tienes que ir al hospital, vayas al hospital. De verdad, recuerda que un diagnóstico a tiempo puede ser la diferencia en que todo salga bien y pronto. Así que, espero que con este video sientas un poquito de alivio, a lo mejor al escuchar la historia. Porque yo sé que creemos que ahí afuera no hay nadie más como nosotros. Cuando hay muchísima gente que está padeciendo exactamente lo mismo. De verdad, todos vivimos casi los mismos problemas, las mismas angustias, los mismos miedos. La cosa es que no todos los hablamos. Tú, tú lo tienes que hablar a partir de este momento, ¿va? Voy a estar leyendo tus comentarios y si en algo te puedo ayudar, pues me va a dar mucho gusto hacerlo. Espero que estés muy bien y nos vemos en el próximo video. Y no olviden suscribirse, seguirme en mis redes y todas esas cosas que hacemos aquí en YouTube. Adiós. Gracias. Gracias.